Gracias, amados, y amables televidentes. Es convulsionado, estas noticias convulsionan, es decir, hace que se inquiete el ánimo y ciertamente que vale la pena poner en manos del Todopoderoso nuestras situaciones. Por eso pido cada mañana que nos ayude a desenvolver y que el mal que a otros les suceda nos los limite, que nos los libere de ellos, que nos proteja. La tragedia de ayer debe poner en condiciones de juicio y de análisis para que no se repita o por lo menos se reduzca. Hay algunas informaciones que tienen que ver con las reglas de oro. De la inspección. Y me puse a pensar cómo los dominicanos, en nuestra idiosincrasia, somos un poco de how. Somos un poco de how, como decimos coloquialmente. Y terminamos confiándonos de las inspecciones no bien comprobadas. A diferencia de otros países, que es su responsabilidad de ver ese tornillo que hablaba Amado y de garantizar que ese tornillo se reemplazó en la inspección, porque ciertamente se reemplazan. No se le da tiempo de, por bueno que sea, o por bien que se vea. Y ahí sí me preocupa que, y da, los ingenieros de mantenimiento del aeropuerto, y sobre todo de la compañía que ofrece el servicio con la seguridad de que sus aeronaves están en las condiciones mejor. Todo eso son, para mí, interrogantes. Si humanamente se hizo lo que se debía de hacer para poder tomar la decisión de que esa nave saliera del aeropuerto con destino a Orlando, Florida. Y lo hago en este comentario, porque si algo podemos estar consciente es de que no somos muy dados al mantenimiento. Y quizás sea lo que le esté pasando a los amigos del sector Rivera del Jaya. Y que mi opinión, quizás se pueda malinterpretar, si soy un poco duro, pero es refiriéndome a las condiciones humanas. Que si yo vivo más arriba, aunque no vean mis acciones, yo no me desprenda de mi problema de la basura y la tire de manera sigilosa para tener que pasar el charco o para tener que hacer que esas familias vivan en un charco. Entender eso. Que la reunión de una voluntad social, cuando decidimos todos ser la solución, creo que ganamos todos. Y quisiera construir con mi pensamiento y mi forma de ver las cosas una idea de convivencia social en la ciudad de San Francisco de Macorís. Pero es cierto, vivimos individualmente. Se nos ha enseñado así. Hemos participado de la ciudadanía que ejercemos en la post-dictadura y la pre-democracia. Democracia insuficiente que se nos permite transitar creyéndonos que somos libres. Pero de ahí a entender y pensar que mis actos pudieran estar afectando a los demás porque no han acostumbrado al individualismo. El Estado social, democrático y de derecho que tenemos a partir de la Constitución 2010 no advierte que no transformamos nuestra forma de vida individual que prácticamente a veces yo la defino como sálvese quien pueda. y cómo yo lo justifico lo que estoy diciendo. Que lo que debo recibir como ente social muchas veces lo tengo que resolver individual. Si es del agua, tengo que construir una cisterna. Si no tengo la cisterna ni en la casa y vivo en un lugar, compro un tinaco. Compro una bomba para recibir lo que debo de tener básicamente. la energía se paga y aunque pareciera que muchos de nosotros ya es cosa del pasado porque ha mejorado con el sistema 24 horas pero la pagamos muy cara. Pero para tener luz siempre hay que tener un inversor y eso son soluciones individuales no colectivas. Eso hace que se relaje la sociedad que las autoridades se relajen por lo primero que empecé a decir es que vengo analizando el comportamiento del cumplimiento de la norma. Si hablamos de aeronaves que su calidad de vuelo y de destino está íntimamente ligada a la calidad y compromiso y responsabilidad que tienen los técnicos de revisar antes de darle al piloto y a los tripulantes la condición de que con seguridad la aeronave está al día lo mismo nos pasa cuando vamos al terreno del mantenimiento en la ciudad. Ciertamente que los inbornales en aquella época se le dio tratamiento. Yo tengo un amigo que ha llamado al programa y nunca lo han tomado en cuenta. Trabajó en el proyecto de calles inbornales y conoce la ciudad pero lo más mínimo desaprehensivos se roban las tapas de los inbornales a cielo abierto produce accidente daña goma se caen motoristas y por ahí se van todas las basuras que nosotros producimos en la ciudad y no entendemos que eso crea el entaponamiento allá abajo y que se esbrote. Entonces ejercer una autoridad del ayuntamiento con esas libertades donde el ciudadano no está comprometido con poner su partecita es un chin. Otro ciudadano que trabaja en el ayuntamiento que debe de enfrentarse a esa inmundicia a mano pelada muchas veces es el que estamos juzgando y estamos llamando a que vengan a limpiar la pobredumbre que sale de esta sociedad cuando no comprende que para tener convivencia tenemos que poner todo de nuestra parte y al pie de la letra cumplir los roles para los cuales se nos ha convocado sin perder esos detalles para garantizar nuestra verdadera convivencia pacífica sin dejar de entender sin dejar de plantearle que la autoridad debe cumplir y no puede permitir relajarse y que las cosas se vuelvan más grandes y que las cosas cuesten más porque cuando tú no le das mantenimiento a algo que ya tú invertiste o que la ciudad invirtió se deteriora entonces el costo de recuperación es mayor sería más fácil si advertimos los problemas y hacemos esa especie de reflexión del mantenimiento de nuestra ciudad y que el ciudadano aporte su granito de arena para que todo sea bien coordinado piénsalo ordénalo en tu mente si el hecho de mi acción salvándome yo y resolviendo yo mis problemas de acuerdo a mi posibilidad de solución bastarían para que en mi convivencia con los demás yo disfrutar a plenitud de transitar por una ciudad donde no hayan obstáculos de salir de mi casa sin esa piscina natural solo piensa eso no me de la razón si no la tengo pero organicemos que no podemos perder ni relajarnos ni cansarnos cuando se trata de la calidad del servicio que yo brindo de la calidad como ciudadano y de los roles que a mi me competen como tal para no producir más adelante o más abajo a otros un problema vengo de lo más doloroso que fue el accidente del control y la regla que debe de tener el que está para vigilar esas reglas y que el dejadez la dejadez del dominicano no nos siga hundiendo en la miseria y sobre todo en la falta de calidad de vida cuando no aportamos a que la autoridad cumpla con su rol y que la autoridad no deje de hacer su mantenimiento a la ciudad para que inbornales estén sellados si porque un carro que tú no le cambias el aceite se funde un carro que tú no lo lava caramba caramba y después dice que el carro es malo un carro que tú no lo limpias por dentro es impureza terrible y se contamina el alcalde pudiera cambiar el aceite al pueblo correcto el mantenimiento lavar la ciudad y darle su mantenimiento hacer el trabajo de sostenibilidad para que haya menos costo de existencia de las obras municipales cada vez que la abandonamos se pierde lo que se invirtió y se deja de disfrutar para lo cual fue creado inbornales cañada son lo que deben canalizar las aguas de las lluvias que tanta lluvia la pulmetría que tenemos es válida para que llegue sana esa agua a los ríos se purifique se puede irrigar la tierra para la producción nacional pero sobre todo pueda llegar agua para que sea potable y la podamos consumir todo de manera sana pero me dicen que ahí en esa sanja muchas gracias